Hola, para hacer esta funda necesitas unos jeans viejos que ya no sirvan o que no utilices, además unas tijeras y aguja e hilo. Ahora sí, empecemos. Para comenzar, en cualquier parte de tus jeans debes recortar un rectángulo que sea, dos veces y un tercio el ancho de tu celular, o para este caso, dos veces y un tercio el largo de tu celular. Luego de cortar el rectángulo de los jeans, debes con aguja e hilo coser cada uno de sus lados. Si lo recortaste como yo teniendo en cuenta el largo del celular, primero debes coser la parte superior y por último los lados. Si por el contrario lo cortaste teniendo en cuenta el ancho del celular, no importa por qué lado empieces, puedes coser primero el lado y luego la parte inferior. Ya con esto, ya casi terminamos nuestra funda para celular. ¡Gracias! 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 Listo, ya terminamos nuestra funda para celular. Es muy fácil de hacer. Espero que te haya gustado el video. Cualquier inquietud me la puedes hacer saber en la parte de comentarios y nos vamos a ver en un próximo tutorial. Muchos éxitos con tu funda y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video